Paso a paso, avanzando seguro, cultivando el folclor del Perú, aquí está, Pulpí, tu princesa rumana. Con mucho cariño, te canto a ti, Perú querido, y de la mano siempre con mi lucha récord. ¡Achá ya! ¡Achá ya! Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Cuando uno se enamora y es correspondido, el corazón desborda felicidad, pero cuando te pagan mal, la tristeza invade todo tu ser. Y uno ya no quiere seguir sufriendo, y no quiere volver a tropezarse con la misma piedra. Así es Richard, ya no quiero más. Vamos, Pulpí, siguen cantándonos con ternura. ¡Achá ya no quiero más. Mereu mă îndrăgostez de băiatur, ce nu mă vreau. Mereu mă îndrăgostez de băiaturi ce nu mai vreau. Si yo seré mi vida mea Yo no me resist, yo no me resist, yo no me resist Mereu se repita a esa historia Yo no me resist, yo no me resist, yo no me resist Mereu se repita a esa historia No lloraré, no sufriré cuando te vayas detrás de mí Se acabará, terminará, mi sufrimiento se acabará No lloraré, no sufriré cuando te vayas de este lugar Se acabará, terminará, mi sufrimiento se acabará Ya no llores más Doña Genoveva Y también Don Alberto ¡Au, Michelle! Y para Lucio con cariño ¡Eso! ¡Así, así, así, así! Y en Suiza Para cecitar Recordando el Perú ¡Gózalo, Cholito! Pica, pica con ganas Oye, con marito ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Luchito! Nos vamos a todo el norte del Perú Trujillo Guamachuco Cajamarca Con Punti, tu princesa hermana Triunfando en todo el Perú y el mundo ¡Punti!